La pregunta de Cascón es, ¿esperabas esa victoria y ese remate de larga distancia para ganarlo sobre la hora? Bienvenido. Muchas gracias. Fue muy complicada la victoria que tuvimos. Gracias a Dios pudimos lograr lo que fue el triunfo. O sea, estábamos todos frente al arco y me metí confianza y solo pensé en el gol y darle en el triunfo a mi equipo. Bueno, también se dio un penal a primera instancia, el portero la tapa, un rebote, pudieron empatar. Pero, ¿qué tan complicado fue Peniel para ustedes? Un equipo muy duro, bien trabajado, bien en sus líneas. Pero, gracias a Dios, pudimos sacar el resultado que veníamos a buscar y seguir sumando cada día. Ahora, de aquí en adelante se vienen partidos decisivos. Dos partidos más quedan. ¿Para qué está este equipo de nueva era? Nada, ahora pensar en el siguiente rival que viene, a seguir entrenando cada día para mejorar y venir al siguiente partido a ganar. Te entregamos el cartel BG Erevisa como la figura del partido, como lo ven ahí. Él es Moreira, Ariel Moreira, jugador del partido. Y ayúdame también con la firma en el mural de los cracks acá del Canal del Fútbol y Universidad Católica de Santiago de Huequil, en la parte de allá. Sí, ahí lo ven. El hombre que acaba de hacer el gol en el último minuto. Brutal, como usted lo pueda catalogar.